hola buenos días mis amigos por fin me falta poquito para poder desbloquear el nivel siguiente de enredarme pasta y también falta poquito para que finalice vamos a intentarlo voy a elegir esta planta y me voy a colocar dificultad extra vamos a intentarlo y tener cuidado ahora ya ya y ah 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver A continuación Me costó bastante lograr esto Lo hice porque Que tengo cariño a gasoseta Bueno amigos aquí tenemos A la enredadera nefasta El costa en sole sigue estando en 100 La recarga disminuye a 4 La dureza aumenta a 450 El daño queda en 65 Alcance 3x3 sigue siendo el mismo Entonces vamos a ver rapidamente ¿Qué sucedería si te deslizo A mi cubrimenta? A ver No tiene para marcarlo No importa Espero que te inspire a lograrlo ¿De acuerdo? Listo amigo, he concluido Muchas gracias por haberlo visto He quitado unas piñatas Dale boom a tus brotes Creo que las traeré No sé si a ustedes les gustan las piñatas Si les gustan las piñatas A verlos ahí en los comentarios No te de vergüenza Comenta Y me dice si te gustan las piñatas No siempre tienes que ser para privado Hasta pronto O Rosaöl Coming Les va a dar Ty Aba B buena Aba 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 Abism Aba 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 Abaper Aba Aba Agaね Mumbai ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!